El horizonte se llena de humo Estallan las luces, comienzan de flor Para volver a ganar, hay que volver a formar Tienes un vino más mal, para tener el poder Enrique y Aja de Sol, todos vamos a saltar El equipo de carnaval, el tío quiere bailar Gracias por ver el video